Buenas tardes, good afternoon class, good afternoon students, buenas tardes estudiantes, les habla su profesor Yamir Cuevas, les voy a ayudar a solucionar la guía de inglés 1, la guía que fue enviada en marzo, mediante esta cápsula, este video. Entonces vamos a ir haciendo la guía y viendo cada respuesta correcta. La guía se trataba sobre hobbies and free time activities. Choose the right option. Hobbies y actividades de tiempo libre. Escoja la alternativa correcta. Entonces, teníamos que ver los dibujos y marcar cuál era la actividad que estaban haciendo los niños. Entonces vamos a ir así. La 1, number 1, corresponde a gymnastics, que quiere decir gimnasia. Number 2, music. Está haciendo música, ¿no es cierto? Esa sería alternativa C. Número 3, number 3, she's singing. Está cantando. Por lo tanto, el muchacho está pintando. Eso sería en inglés la painting, alternativa A. 5, número 5. Están actuando, ¿no es cierto? Están disfrazados, por lo tanto sería acting. Número 6. Está tejiendo, en inglés se dice knitting. Sería la C. Número 7, cooking. Cocinando, alternativa A. Luego está, la niña está jardineando. Por lo tanto, se dice gardening. ¿No ven? Ahí está con un paquete que dice seeds, o sea, semillas. Por lo tanto, es la letra B. Número 9, número 9. Número 9, pescando, se dice fishing. 9B. N. Está... Ah, no, no, disculpen. Salta a la 13. Vamos a la 9. Número 9. Está remando, se dice rowing. N. Está mirando aves con unos binoculares, por lo tanto, sería la C. Bird watching. 11, número 11. Tiene su sed de nadar el niño, por lo tanto, es la A. Swimming. Número 12. Número 12. Está de excursión, algo así como montañismo. Por lo tanto, sería la B. Hiking. Número 13. Ahora sí. Está pescando, fishing. Perdón. Está en la B. 14. Estuve escribiendo, por lo tanto, es... Writing. 15. Número 15. Está leyendo, alternativa A. Reading. 16. 16. Está surfeando. Eso sería surfing. 17. 17. El niño está dibujando. Alternativa A. Drawing. 18. El niño está acampando. Letra B. Camping. 19. 19. La 19. Sería horse riding. Está montando un caballo. 20. Número 20. Está bailando. Sería la alternativa B. Dancing. 25. 20. Finalmente, en este ítem, 21, 21, aparentemente la niña está comprando. Alternativa A. A. Shopping. 22. Este niño está caminando. Alternativa B. Walking. Walking. 23. Los niños están patinando en hielo. Se dice skiing. Skin. Alternativa A. ¿Cuál es la diferencia entre skiing y skating? Es que esta es para patinar en hielo y esta es para patinar en una tabla de skate. 24. 24. El niño está reciclando, por lo tanto sería recycling. Alternativa B. Ya. Ya. Escribe la palabra abajo de las imágenes. What's the word? ¿Cuál es la palabra? Entonces acá, tenían que escribir la palabra correcta, la expresión correcta para cada actividad. Por ejemplo, la primera es... Computer Games. Luego está el ejemplo, watching TV. Después tenemos, pintando sería... Doing art, haciendo arte. Luego está un reproductor de música. Sería listening to music. Jugando en el parque o yendo al parque sería, en este caso, going to the park. Para que vayan siguiendo el parque. Esta corresponde acá. Esta ya está hecha. Haciendo arte, doing art, escuchando música, listening to music. Yendo al parque, going to the park. Que están acá. Ya. Luego, tenemos... Playing sport. Sería esta, haciendo deporte. Después, leyendo un libro. Aquí, reading a book. Luego, yendo a las compras. Shopping. O comprando, significa shopping. El panda está nadando. Como lo habíamos visto antes. Swimming. Y al final, jugando con juguetes. Sería, playing with toys. Where does it go? Escribe las actividades del ejercicio 1 en la parte correcta. Agrega más ideas. O sea, estaba volviendo a explicar lo que había que hacer acá. En este sector, deben escribir actividades que les guste hacer en inglés y las que no les guste hacer. I like, me gusta. I don't like, no me gusta. Entonces, por lo menos escriban unas tres por área. I like, for example, I like playing football. I like video games. I like, going to the park, yendo a la plaza, al parque. Y en I don't like, ponen actividades que no les gustan. Ahí ustedes ven, porque son respuestas propias. No hay respuestas correctas. Lo que sí, por favor, todo en inglés. Match the things you might use with the free time activities. O sea, une con una línea las cosas que tú usas para las actividades de tiempo libre. Ya. Voy a ir en esta área juntándolas. Hay una que ya está hecha. Brocha para hacer arte. Paintbrush doing art. Tenemos bags, que significa bolsas. ¿Para qué podríamos usarlas? Para shopping. Para comprar. Entonces, con una línea unen esas dos palabras. MP3 player. Eso va con reproductor MP3. Con escuchar música. Listening to music. Ball. Pelota. Pelota. Eso corresponde a... Jugar deportes. Playing sports. Googles. O sea, antiparras. Esas corresponderían para nadar. Esas lentes que se ponen en la piscina. Esos que sellan todos los ojos. Significa Googles. Luego tenemos remote control. Control remoto. Eso va con... Watching TV. Bookmark. El bookmark es algo que usamos para marcar un libro en qué página quedamos. Puede ser un pedazo de cartón. Hay varios... Bookmark. O sea, un marca de libros. Eso va con... Reading a book. Leyendo un libro. Y James Consol. James Consol. Consola de juegos. Va con... Computer Games. Como está el Fortnite. Y todos los que ustedes están jugando en este año. Siempre van a la vanguardia de los juegos que se están jugando. Completa el crucigrama y encuentra la palabra misterio. Esta ya está realizada. Si tú quieres comprar algo. If you want to buy something, go. Si quieres comprar algo, anda de compras. Es muy obvio. Pero eso es shopping. Luego, fútbol y tenis son ejemplos de deportes. Luego, if you want to read, find a... Si tú quieres leer, busca un libro. If you want to paint a picture, you need a... Si quieres pintar una imagen, tú necesitas una brocha. Que estaba en una respuesta anterior. A brush. In a pool or the sea, you can go. En la piscina o en el mar, tú puedes... Acuérdense, can. Puedes ir... nadando. On a computer, you can play. En un computador, tú puedes jugar... Ah, no. Está en palabras. Ahora sí. Games. Juegos. On an MP3 player, you can listen to... En un MP3, tú puedes escuchar... Music. Entonces, al juntarlos, se van a dar cuenta de la palabra secreta que aparece acá. No se las voy a decir yo porque arruinaría la diversión. Ya, muchachos, estudiantes, espero haberles ayudado. I hope to help you in this activity. So, goodbye and see you soon. Adiós y nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias.